¡Ey! Y nada, pues sin más Vamos a ver esos laterales, ¿no? La idea, atraer jugadores jóvenes ¿No? Como el caso de Hudson Godoy O de Sergio Gómez, ¿vale? Jugadores muy jóvenes Con menos de 70 de media en este momento Pero que tienen un buen potencial, ¿vale? Que tienen un buen potencial y pueden llegar a ser importantes Tanto en este equipo como en futuros equipos Cuando cambiemos, ¿vale? No habéis hecho los artelares, aquí están Todos, ¿vale? Destaca Calabria Pero claro, Calabria tiene 77 de media Y Calabria, no sé qué valor tiene No sé qué valor tiene Pero creo que no podemos ficharlo Tenemos solo 6 millones Ni de coña vamos a poder ficharlo, joder, el valor de este jugador es de 12 y medio Nada, no podemos fichar a Calabria, ¿vale? Pero bueno, podemos fichar a otros jugadores Interesantes, como es el caso de Gianluca Iter Gianluca Iter Que a mí me suena dar nombre italiano Pero el jugador es alemán Vale, os cuento Números de este jugador 67 de media, ¿vale? 85 de potencial, ¿vale? Para un lateral está muy, muy bien Y vamos a enviar una oferta por él, ¿vale? Vamos a negociar con el Wolfsburgo Tiene clausco de 3 millones y medio, ¿vale? Pero si podemos intentar comprarlo por menos, mejor Tenemos unos 6 millones de presupuesto, como he dicho antes Y creo que nos va a llegar para hacer un par de fichajes en los laterales, ¿vale? Nos va a dar para traer dos jugadores jóvenes en los laterales El primero de ellos es este Gianluca Iter Como digo, tiene un millón y medio de valor Vamos a ofrecer un millón 300 A ver si un poco por debajo de su valor Oh, un millón 400 Perfecto, tío El valor de este jugador vale un millón y medio Lo estamos comprando por menos de su valor de mercado, ¿eh? Eso es bueno Eso es muy bueno Y sin más, nos vamos a lanzar ya por el contrato, tío ¿Para qué esperar? Vamos a fichar a Gianluca Iter, tío Primer fichaje del episodio así rápido, tío Bastante rápido, la verdad Es lateral izquierdo, como digo Y le marchan, que era lateral izquierdo suplente Pues saldrá, saldrá del equipo, ¿vale? Y este jugador, que bueno, pues llega con poquita media Pero con mucho potencial, ¿vale? Relevancia ocasional, sí, venga, ocasional Ahora mismo es tercer lateral, ¿no? Aunque nosotros lo vamos a usar de segundo Cuatro años de contrato Venga, ¿qué más? Cláusula, no queremos cláusula para este jugador Y el sueldo, ¿vale? Este jugador cobra 5.000 Le vamos a ofrecer 6.000 Tampoco le vamos a poner mucho más Y le vamos a meter 50.000 aquí Y es una oferta justa Pues ya está, listo Gianluca Iter Primer fichaje del episodio de hoy, ¿vale? Fichaje muy, muy interesante A mi parecer, claro Nos vamos a ir ahora por un lateral Derecho, ¿vale? Hemos fichado un lateral izquierdo Vamos a ir ahora A por un lateral derecho Y la opción Como estáis viendo aquí Hay varios jugadores No, de hecho hay dos laterales Porque Calabria ni lo vamos a contar Son Rueg y James Creo que este puede jugar de lateral No, de lateral izquierdo Vale Pues estos dos jugadores Creo que tenían el mismo potencial Y claro, teniendo Teniendo el James Este 18 años Y Rueg 19 Pues yo creo que no Nos vamos a ir a por este Nos vamos a ir a por James Estoy buscándolo, ¿vale? Y estoy buscándolo Para saber el precio que tiene y tal Bien Lo tengo yo aquí Listo Vamos a ir a por él Oferta Un millón de valor Vamos a ofrecer 900 A ver si cuela A ver si cuela Y tanto que cuela Un 3% de futuro traspaso Me da igual el 3% de futuro traspaso Porque si lo vendo No, no lo voy a vender Yo con este equipo no lo voy a vender Y si me voy a otro y lo compro Pues me da igual Porque no voy a... Ese 3% a mí no me va a influir Así que James Por menos de un millón Por menos de un millón 65 de media, ¿vale? 84 de potencial El otro también tenía 84, ¿vale? Tenían los dos el mismo potencial Y nada, tío Vamos a ir a por él 900.000 Que no nos va a costar Ni un millón Ni un millón nos va a costar Este Riz James Jugador muy interesante Jugador joven Para el otro lateral, ¿vale? Vienen dos laterales Muy jóvenes al equipo Y eso me gusta A ver, al otro le he puesto ocasional A este le voy a poner ocasional también Claro Sí Acepta ¿Qué es lo siguiente? Pues los años 5 5, perfecto Eh, cláusula No, no quiero cláusula Tú tampoco quieres cláusula, ¿verdad? Nadie quiere cláusula Y cobra 5.000 Pues vamos a hacer lo mismo 6.000 Vamos a poner 6.000 Y vamos a poner 50.000 De prima por contrato ¿Aceptas? ¡Acepta! Pues Riz James Nuevo fichaje para el lateral derecho Del equipo, ¿vale? Hemos fichado dos jugadores muy jóvenes Muy interesantes Para este Fulham Y dos jugadores que pueden llegar a tener recorrido Dentro de esta serie, ¿vale? Dentro de lo que es esta serie Pueden llegar a tener un largo recorrido, ¿no? Jugadores de 18 y 19 años, creo Creo que sí Eh... Iter 19 James 18 Y después los otros que hemos fichado, ¿no? Sergio Gómez 17 Hudson Godoy También 17, ¿no? Y ese señor que, bueno Que es jugador del Fulham 18 años también Puede ser un jugador con mucho recorrido En este equipo Vale, pues creo que hemos hecho fichajes Muy interesantes Eh... Como digo Ahora mismo tienen menos media Que los teóricos suplentes Pero... Los mataremos a entrenamientos Y ya está El entrenamiento lo soluciona todo El entrenamiento a estas edades tan... Tan tempranas es muy efectivo Y con medias tan bajas Eh... Van a subir rápido O... O eso espero Vale, podríamos mirar más jugadores realmente Eh... He estado pensando en traer un tercer delantero, ¿vale? Para tener un delantero Que también tenga recorrido dentro de la serie, ¿no? Ya tenemos ahí un par de laterales Tenemos a ese señor Sergio Gómez Hudson Godoy Tenemos ya varios jugadores Que seguramente Si cambiamos equipo Los vamos a fichar Pero nos falta un delantero, ¿no? Porque está Mitrovich y Vieto Pero Mitrovich y Vieto Pues evidentemente De los jugadores tan jóvenes, ¿no? He estado mirando aquí Y el más joven Boadou 85 de potencial Vamos a intentar ficharlo, ¿vale? Vamos a intentar ir a por él Vamos a negociar con el club, ¿vale? Vamos a negociar con el Azeitalmar Y... Eh... ¿Badou? Creo que se llama ¿Badou? Dime que no me he equivocado Sí, sí Sí me he equivocado ¿Cómo se llama? Eh... Boadou Boadou Joder Me viene aquí con unos nombres, tío Que... Como para acordarse Bueno, cuando lo veamos Marcando goles Seguro que... Que lo recordamos para siempre Vamos Pues este jugador 66 y media 85 de potencial 17 años 1.300.000 de valor 1.000.000 voy a ofrecer por él 1.250.000 Yo creo que lo voy a poder sacar Por menos 1.200.000 Y yo creo que este va a ser El último fichaje 1.200.000 Fichamos A Boadou Bueno, todavía no Tenemos que firmar el contrato Pero en cuanto firmemos el contrato Será el tercer Y yo creo Último fichaje De esta Primera temporada Con el Fulham Vamos con el sueldo 2.600 cobra Este menos que Menos que los otros Vamos a poner ocasional Va a aceptarme ocasional Le vamos a Poner 5 años Me va a aceptar 3 No, me va a aceptar 4 Me va a aceptar 4 Siempre Siempre te ponen uno de margen Cuando te ofrecen ellos algo Siempre Tienes uno ahí para negociar Bueno, supongo Iba a decir Tienes uno para arriba Supongo que también para abajo Tendrás uno siempre Pero como nunca negocio a la baja Pues tampoco lo tengo muy claro Vale, cobra 2.600 Le vamos a poner 4.000 Y le vamos a poner aquí 40.000 Venga Quiero que así va bien Quiero un poco más Pues nada Sin problemas Un poco más Y Boadu Boadu me equivoco No, no me equivoco Boadu Es el nombre de este jugador Llega al equipo Vale Va a ser tercer delantero Va a ser tercer delantero Vale La opción La El puesto de cámara Vale El puesto de cámara aquí De tercer delantero Pues va a ser ahora De Boadu Un jugador Bastante más joven que cámara 23 años Boadu tiene 17 6 menos Y Boadu Que bueno Pues va a ser un jugador Yo creo Muy importante Un jugador que Como digo Es un delantero Que va a tener recorrido En la serie Vale O eso espero Bien Pues con esto Quiero que cerramos El capítulo de fichajes Por hoy Y por esta temporada A no ser que ahora Empieza a vender jugadores Y tal Pues no creo que Vayamos a tocar nada Voy a poner transferibles A los jugadores Que sobran Y Y continuamos Tío Cristi Transferible Y el otro ¿Dónde anda? Le Marchand ¿Qué le pasa a Le Marchand? Ah que es un fichaje De esta temporada Y no puedo venderlo Bueno en la vida real Si se puede vender Pero como esto es el FIFA Pues no se puede vender Pues nada Pues nos lo comemos Es que no nos queda otra Bien Pues vamos a avanzar Y vamos a continuar Con el torneo de pretemporada Vale Queda en semifinales y final Queda el Torino Y bueno Al final que todavía No se contra quien será Vendemos a cámara Pues mira Boadu no le va a quitar el puesto A nadie Porque en cámaras había ido ya Tres millones que no se dan por él Vale Cuatro millones lo hemos vendido Bien Supongo Supongo que sí Es una buena venta Es un jugador que no No iba a tener importancia Tercer delantero Y además ahora con la llegada De Boadu Pues menos todavía Vale Contra el Torino Venga Vamos con el equipo titular Saltamos Bueno Simulamos el partido Y vamos a ver si ganamos Al Torino Yo creo que sí Que podemos ganar Bueno Marca y hago Falqué A ver El Torino tiene mejor equipo Que a nosotros Vale Eso es una realidad No lo sé Teníamos ahí el factor casa Empata a Berwin Venga Todavía tenemos alguna posibilidad Marca a Vieto Ahí está tío Vieto saliendo de suplenta Y marcando Vieto Vieto está más fuerte Mucho más fuerte que Mitrovic Falqué Que se pone pesado Y marca otro Y parece que nos vamos a ir A los penaltis Nos vamos a ir a penaltis Y ganamos en penaltis Oye Pues nos metemos en la final Bien Bien Correcto Correcto Muy correcto La verdad Jugará al final de Copa Contra el Augsburgo Muy bien Perfecto Aquí tenemos el entreno Aquí tenemos el entreno Y aquí tenemos que empezar A poner jugadores Aquí tenemos que empezar A poner jugadores Ya Vamos a poner Está por ahí Hudson Os voy A ver Los suyos subieron a los jugadores 80 de media Los suyos subieron a los jugadores 80 de media Y ya después Los subiremos más Voy a entrenar a Brian Voy a entrenar primero El equipo titular Vale He dicho que a los jugadores joven Los iba a entrenar Pero Vamos a entrenar primero El equipo titular Vale Que el equipo titular Este por lo menos En 80 de media Y ya después pensaremos En subir a los otros Vale Tres mensajes ¿Qué me dicen? En rueda de prensa Premio al torneo Jugador lesionado Mitrovic Tres días Se pierde la final Creo No es un problema Porque Vieto está a un nivel espectacular No es problema que se pierda la final Mitrovic Dos mensajes Oferta por Abraham ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? Estoy viéndolo aquí 58 de media Nada Este juego no sirve para nada Aceptamos la oferta Y espero que se vaya Espero que se vaya Ya sabéis que los canteranos en el Madrid No se van Aquí en el Fulham Pues no sé si se irán o no Jugamos la final Vale Contra el Contra el Ausburgo Y juega Vieto Juega Vieto Mitrovic está cansado Lo he cambiado desde aquí Porque si no el juego Me va a poner a Mitrovic Si no voy a poner a Mitrovic Estando en rojo De forma Va a jugar Vieto Y espero que marque gol Vieto Porque Vieto está sacándosela Muchísimo Vamos con la final Si ganamos el torneo Nos llevamos algo ahí De presupuesto Extra Y quién sabe Si nos podría venir bien Para abrir la cantera Porque sí Se me había olvidado por completo Fichar ojeadores Y abrir la cantera Y todo eso A ver que a Usur le marca también Bergwin Más fácil este partido Que el anterior Sí Realmente sí El Torino es más equipo Que el Augsburgo Marca Bergwin Otro gol 3 a 0 Bueno bueno Los extremos funcionan Surle vuelve a abarcar Doblete de Surle Doblete de Bergwin Oye Los extremos Está claro que funcionan Y Vieto en este partido Ha estado flojo Bueno ha estado flojo Igual ha dado las 4 asistencias Pero marcar no ha marcado Premio del torneo 3 millones y medio Bueno pues algo es algo Y nos puede servir seguramente Para fichar algún ojeador Que me habéis dicho Que habrá la cantera Pero es que no tenemos Aún ningún ojeador Y no hay aquí Ningún ojeador 5-5 Vale a mí me gusta Fichar ojeadores de calidad Tío No voy a fichar Un ojeador de mierda Vale A ver 1-4-5 Tampoco es de mierda Pero Ya que estamos Tío Espero para uno Perfecto Oferta por Johansen Y por Jens La de Johansen La vamos a restazar Y la de Jens Pues no tengo ni idea De quien es Jens Así que Si no tengo ni idea De quien es Importante no debe ser Vamos a aceptarla Y fuera Vale Noto que nos falta Tengo la sensación De que nos falta un portero Un portero joven Hombre Podríamos esperar La próxima temporada Y fichar al uni Para tener ese portero Que nos acompañe Ya lo veremos Odoi tiene una oferta La vamos a aceptar Vale Odoi Odoi a ver si sale Tío 30 años 69 de media Me interesa poquísimo De verdad Quiero que salga Quiero que salga Porque está ocupando Una ficha en el equipo Y porque nos va a dejar Presupuestos si sale Nos va a dejar Algo de dinero Por poco que sea Entreno Zamboenguisa Que sube Vale Cuando estos jugadores Lleguen a 80 de media Ya sabéis Yo cuando llegue a 80 de media Los cambio Lindelof es ahora mismo El que más tiene Está en 79 Y cuando llegue a 80 Pues pondré a otro Jugador Hay muchísimos jugadores Vale Para entrenar Y nos estamos metiendo Los últimos días del mes Me gustaría que saliese Algún jugador Se ha interrumpido La negociación Con no sé quién Se interrumpe Con James Y se interrumpe Con Abraham El juego Este es una mierda En cuanto a ventas Este juego Es una mierda Vale No puedes vender A los jugadores Y estoy seguro 100% De que es el mismo problema Que hay en Madrid Los jugadores Estos jóvenes Que cobrarán mucho Y en otros equipos Pues no van a poder Cobrar tanto Y se vuela Y restaza las ofertas Todo el rato Pues nada Pues seguiremos esperando Y algún día Vendremos a esos jugadores O no Tampoco vamos a estar aquí Toda la vida Se quedarán aquí Molestando Al entrenador que llegue En fin Me he metido Me he metido a ver Los jugadores A ver si había algo Pero ya habéis visto que no François François te la voy a aceptar Pero es que mirad Es que son ya unos cuantos Es James Es Abraham Es de la torre Y ahora François A ver Ahora François A ver Odoi si que se va ¿Por qué? Porque Odoi tiene 69 de media Supongo que le podrán Pagar un sueldo más alto El equipo que lo quiera fichar O el equipo que ya lo ha fichado En fin Berwin 78 de media Sigue subiendo El Lindelof No le veo la barra Le he visto la barra a Lindelof Llevo unos cuantos entrenamientos ya Y no le veo la barra de subir Es que Directamente no le veo la barra A ningún sitio Aquí Berwin se le va un poco Zambangui saque casi la mitad Fosumens a tres cuartos Brian aquí un poco Pero Lindelof no tiene nada Lindelof está Está completamente estancado en 79 ¿No me va a subir o qué? No es que si no me va a subir Lo quito Porque estamos perdiendo el tiempo Entrenando a un jugador Que no va a subir No sé Los bugs del FIFA A mí me superan A mí los bugs De FIFA 19 Y de FIFA De la saga FIFA en general Me superan Ojeadores ¿Hay algo? Esto de tener que estar metiéndote Cada dos por tres Para ver si hay un ojeador perfecto Me parece lamentable De verdad Ya me quejé Cuando hice el vídeo De las novedades Que me gustaría que hubiese En FIFA 19 Y me vuelvo a quejar ahora ¿No? Y me seguiré quejando Hasta que esto Este planteado de otra forma Es que No sé 2018 Y que tengamos que estar Metiéndonos cada dos por tres Aquí a intentar fichar un ojeador Y que salga un ojeador Bueno Es que me parece Me parece esto lamentable Me parece completamente lamentable Vamos No entiendo No entiendo No entiendo Esto de la rotación de ojeadores Que te vayan rotando los ojeadores Tío Si tú quieres fichar un ojeador perfecto Pues fichas un ojeador perfecto No tienes que estar esperando aquí Dos meses A que te aparezca uno En fin Cisse Oferta Cisse Oferta Es de risa No voy a acceder A Cisse Y este Seseñón Es el hermano Bueno No sé si es el hermano La verdad ¿Son hermanos Seseñón El bueno Y Seseñón este? Creo que son Ryan y Steven ¿Son hermanos Ryan Seseñón Y Steven Seseñón? Tienen toda la pinta ¿No? Tienen toda la pinta En fin Pues el hermano El lateral Pues no 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 vale para nada La verdad 77 de potencial Se queda muy muy corto Oferta de cesión por Cisse Pero vamos a ver ¿Este jugador está accedible? Ojo que igual este jugador está accedible Y no sé No, no Este jugador no está accedible ni nada ¿Por qué me están llegando ofertas de cesión por este jugador? No lo entiendo Este jugador está accedible Es que yo creo que está transferible Ahora lo vamos a mirar Tenemos oferta por Kebano Vale Kebano era uno de los extremos Se quedó sin sitio con la llegada de Hudson Odoi Y de Berwyn Y... Vamos a intentar sacar un poco más por él Vamos a pedir 4 millones Y vamos a poner 3 y medio de mínimo No estoy pidiendo mucho, eh No estoy pidiendo mucho Estoy pidiendo lo suficiente yo creo Para que paguen y se vaya Vamos a mirar lo de Cisse Porque no sé No paran de llegar ofertas de cesión Y yo creo que este jugador no está accedible Es que de hecho creo que está transferible Debería estar transferible No pues mira Pues fallo mío No está nada Pues ahora está transferible Ya está Bueno pues ya está Ya está transferible Lo que no estaba era accedible No sé por qué me han llegado ahí dos ofertas de cesión Por un jugador de 24 años Sin importancia en el equipo Bueno, claro El hecho de que no tenga importancia en el equipo Es lo que ha hecho que Que lleguen las ofertas de cesión Entiendo Bueno, ya parece algo de la barra de Lindelof No sé Estaría bobeado antes O no entiendo Pero le hemos hecho un par de entrenamientos Y no tenía nada Ahora de repente aparece Y A-Sports Sin más, tío No, no hay mucho más Cisseñón vendido Vale, hemos vendido al hermano de Cisseñón Oye, pues este es uno de los jugadores canteranos Con poca media Y sí lo hemos conseguido vender ¿Por qué ese sí? ¿Y por qué Aaron Davies Ha rechazado dos ofertas? ¿Por qué De la Torre Ha rechazado una oferta? ¿Por qué Abraham Ha rechazado una oferta? ¿Por qué James Ha rechazado una oferta? ¿Por qué? Y ahora ha ofertado por McDonald Si no te digo yo que esté mal la oferta Pero Hostias, es un jugador importante Ahora mismo, tío ¿Nos vamos a poner ahora A fichar a un Centrocampista para quitar a este? Pues Pues si pagan bien, sí Si pagan bien, sí Igual con Johansen También tendría que haberlo hecho Aunque Johansen es un poco Un poco más joven ¿No? Que McDonald Que tiene ya 29 Oferta de traspaso por Ciseo Hombre Gracias Gracias Un millón doscientos además Venga, a ver si conseguimos sacar también a este jugador Bueno, estamos ganando algo de presupuesto ¿Vale? Con las ventas y tal No está No está yendo mal esto Lo de acabar el mercado hoy Como que no, ¿eh? Lo de acabar el mercado hoy Como que no Como que llevamos ya 20 minutos episodio Oferta por Bettinelli Bettinelli Que es exactamente Tercer por cero Vamos Tercer por cero Jugador que puede salir, ¿eh? Tercer por cero Jugador que puede salir Y que va a salir, vamos Oferta de cuatro millones doscientos Me parece Que no es mala ¿Y por qué van otros seiscientos? Bueno Podría haber ofrecido un poco más Pero la vamos a aceptar también Mirad la cantidad de ofertas Que hay aceptadas ahora mismo, ¿eh? Hay seis jugadores Ahora mismo Con ofertas aceptadas Que pueden salir del equipo Bueno, McDonnell está negociando Pero el resto Está aceptado ¿Cuánto van a salir de los seis? Tres Y con suerte Tres Y con suerte En fin Parece que vamos a vender Al tercer portero ¿Qué quiere decir esto? Que os quiero ver ya En comentarios Diciéndome Porteros jóvenes Porteros del estilo Del estilo Hudson Odoi Del estilo Sergio Gómez Del estilo Risi James Gianluca Itena, ¿vale? Un jugador Sesenta y pico Setenta de media quizá Y con mucho potencial ¿Vale? Un portero así Joven Para que sea tercer portero Del equipo Me gustaría que me lo dijeseis En comentarios, ¿vale? Si no, pues lo buscaré yo Para el siguiente episodio Nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí No No, no lo vamos a dejar por aquí Quiero ver el primer partido de liga Crystal Palace Y vamos a devolverle la titularidad a Mitrovic Vamos a devolverle la titularidad a Mitrovic Pero hay que ir viendo eso de Mitrovic o Vieto Porque está los dos fuerte Está Vieto fuerte Mitrovic está un poco flojo A ver cómo empieza la liga Vamos contra Crystal Palace Vamos a ver el primer partido de liga Primer partido de la Premier Sé que hoy no he jugado partidos No hace falta que me lo digáis Pero hemos estado con el mercado Haciendo muchísimas cosas Y realmente partidos, partidos Hemos visto dos de la pretemporada Y este primer partido de liga Es que hemos empezado ganando Con ese gol de serie Pavard que empieza espectacularmente la liga Primer partido oficial de Pavard Expulsión Empata al Crystal Palace Empata al Crystal Palace Porque estamos con 10 Porque a Pavard le han sacado una roja directa En el minuto 26 de partido ¿Qué estás haciendo? Marca Surle Marca Surle Que se noten ahí los fichajes, tío Que se noten ahí los fichajes No son mis fichajes, evidentemente Pero sí son los fichajes de la vida real del Fula ¿Vale? Y realmente De este equipo es que Hay muchísimos jugadores debutando Está debutando Sergio Rico Papar Lindelof Seri Surle Y... Berwin Mitrovic creo que ya estaba No, no lo sé 2 a 1 Vale, 2 a 1 Victoria contra el Crystal Palace A pesar de jugar gran parte del partido con 10 Y vamos a ver Tenemos algo Sí, tenemos 4 mensajes Venga, vamos a echarle un ojo a esos mensajes Y ahora Terminaremos ya con esto A ver, hay acuerdo para la venta de McDonald's Vamos a aceptar esto de Abraham McDonald's 6.700 Vamos a vender a McDonald's En comentarios Ya Más centrocampistas Algún centrocampista si puede ser defensivo Para sustituir a McDonald's Y un tercer portero ¿Vale? Es ahora mismo lo que nos haría falta Sancionado para dar un partido Y ese señor Ah, ese señor No te rayes, tío No te rayes Eres importante No te rayes, hombre Ese señor Se va a rayar ahora con tonterías Ese señor En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós No te rayes, no te rayes, no te rayes No te rayes, no te rayes, no te rayes, no te rayes